Un error entonces es este que cometió el gobierno, para vos. Creer que la economía podía crecer en 2016, yo dije hace un año que la economía iba a caer 2,4%. Era obvio, no hay que ir a la universidad para darse cuenta que si de todo el producto del país, 85% consumo, 73% consumo del sector privado, y todos los que consumen ganan 6% menos, vas a crecer de dónde? Con la inversión, la inversión es 15 puntos del producto. Vos para que compensar una caída de 5 o 6 puntos en el consumo, necesitas que la inversión crezca 25%. O sea, tratar de hacer en el corto plazo, rebotar a la economía con la inversión, es como tratar de pescar un tiburón con una caña de trucha, viste una caña finita, que pica el tiburón, vos tirás, la caña se doble, el tiburón te saluda, muerto de risa, es del otro estilo. Pero digamos, ese fue un error del gobierno, el diagnóstico. ¿Y qué otros dos errores cometió para que la economía esté ahora sin arrancar? Suponer que los precios de la economía popular, de la canasta básica, estaban fijados al dólar paralelo o al dólar de contado con liquidación. ¿Pero eso lo creyeron o era una cosa de campaña? Yo no lo puedo saber porque, digo, no sé, eso hay que preguntarle a los que... ¿Hubo economistas profesionales? Yo digo, hay dos tipos de economistas. Hay economistas que estaban en la campaña, yo a esos les doy la derecha, porque uno en la campaña a veces está jugando y uno juega el juego de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, votenme. Ahora, hubo economistas profesionales, no vinculados a la política, que decían semejante pavada. Bueno, eso no sucedió. Digo, cuando el dólar se suelta, los precios de los 7, 8 productos de la canasta básica, el aceite, la leche, el azúcar, la harina, el arroz, los fideos, la carne y el pollo, aumentaron. Bueno, en algunos casos el aceite vale 140% más, la leche valía 9,50, vale 18, cuando sale de oferta vale 16, los fideos valían 11 pesos el paquete y valen 18. Todo aumentó más que la inflación promedio, 50 o 60%. O sea, ese fue otro error. O sea, los salarios no lograron acompañar. ¿Y qué otro error cometió el gobierno? Yo diría que los principales tuvieron que ver con eso. Después, estaba claro que había que acomodar las tarifas, estaba claro que había que... El manejo de tarifas... El manejo de tarifas...